Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Inue Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras, ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011, a casi ocho años de la ejecución de mi hijo, pues no he tenido respuesta, sigue impune su muerte. Durante estos ocho años he luchado por que se esclarezca, sin embargo, pues no he tenido respuesta de las autoridades en la Procuraduría. En principio no sabemos ni siquiera los términos que nos dan en la Procuraduría, en la Fiscalía, y pues nos dejan indefensos. No tenemos confianza en estas personas, ni en el apoyo psicológico que dan, porque informan a la Procuraduría todo lo que decimos como víctimas, el dolor que estamos pasando. Y lo único que nos dan en esa atención es querernos contener para que no digamos lo que nos está pasando. No sabemos como familiares realmente qué hacer ante lo jurídico, ante cómo manejar el dolor. Y con ese apoyo que dan, que dicen que dan, realmente nos revictimizan. No se ha investigado el activismo político de Carlos, más bien se dedicaron a criminalizarlo. Yo he visto que en muchos casos, cuando son funcionarios o hijos de funcionarios, o gente de otro estrato social, pues se les atiende o se investigan los casos. Sin embargo, a nosotros, como madres, como padres, pues nos estigmatizan, nos dejan a un lado y no somos escuchadas. Yo siento que lo que va pasando es que no nos quieren dar realmente justicia. Esto nos ha llevado a organizarnos con más padres, con más familiares de víctimas de la violencia. Empezamos como coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia de la UNAM. Pero dada la situación que tenemos en la Ciudad de México, de tanto crimen, de tanto feminicidio, de tantas desapariciones, pues nos hemos organizado. Somos la coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia. Sabemos que se ha formado una comisión de víctimas de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no está trabajando todavía. Al parecer no tienen presupuesto, al parecer no tienen personal, no tienen. Entonces, ¿para cuándo nos van a atender? Yo espero realmente que esta comisión de atención a víctimas de la Ciudad de México realmente se le dé el presupuesto y que empiece a trabajar. Son muchas víctimas las que tenemos en la Ciudad de México. Muchas jóvenes, muchos desaparecidos, niños ahorita son tres o cuatro, hasta cinco diarios que nos enteramos por redes y que seguimos como coordinación de familiares de estudiantes. visualizando todo esto. Somos muchos y muchas madres y padres que estamos pidiendo justicia. Yo creo que es importante que también el Congreso intervenga para que todas estas víctimas, todas estas luchas, toda esta violencia que tenemos en la Ciudad de México se retome y que nos volteen a ver. No nos pueden estar diciendo que no está pasando nada cuando llevamos años sufriendo, luchando por justicia para todos nuestros familiares. Gracias. 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 Gracias.